Granma enfrenta esta etapa con un balance favorable en cuanto a números se trata, pues en las últimas cinco series nacionales ha participado en tres play-offs y en los tres obtuvo el título de la pelota cubana. Además, en este periodo de tiempo en postemporada ganó 27 partidos y solo perdió en 13 ocasiones, números que muestran el progreso y la estabilidad de los alazanes. El conjunto granmense en estos cuartos de final tendrá ante sí un digno rival. Industriales, que muestra una excelente trayectoria en play-off, aunque en los últimos años sus sueños se le han visto truncados. En la serie 59, en la etapa de Comodines, los leones dejaron fuera Granma, mientras que en la serie 60 se volvieron a ver las caras y la historia fue diferente. En esta misma etapa, cuartos de final, los alazanes eliminaron a los azules. Mirando estos números pudiera decirse que en este play-off el enfrentamiento marcha parejo entre ambas selecciones, pero el terreno, como siempre se dice, tendrá la última palabra. Con ausencias notables como la de Alfredo Despaines, Roel y Raico Santos, bujías e inspiradoras del equipo, además de Guillermo García, quien mucho aportó durante la pasada postemporada beisbolera, los alazanes no se amilaran y han mostrado un excelente ánimo y forma deportiva, previo a esta etapa, con la disposición de salir a darlo todo en el terreno. Muchos entendidos no dan a Granma como favorito, pero el coraje y el sobreponerse a las dificultades de estos atletas y su cuerpo de dirección, además del apoyo de la afición de este territorio, hará posible que los actuales campeones nacionales jueguen como si cada partido fuese el último en su afán de retener el título de la pelota cubana. Rosa María Torres Montalbán, en directo.